hola que tal muy buenas aquí me tenéis con battlefield 4 vamos a hacer un tren de goldmuth, ostras 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 que nos estampamos y todo eh, estoy con un yasamalgo en cucaracha y bueno a ver qué tal esta partida casi empiezo mal, ya murieron el contero venga ostras 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 que vienen que vienen de que me ha ido, de que me ha ido ahí toreando el vehículo ahora que el otro también ha recibido lo suyo eh ostras ya esamalgo muerto esto ya me he quedado sin pared tan pronto pues si, y nos la están robando donde, donde, donde ostras el helicóptero aquí en el medio ostras están ahí arriba en el tejado ok, hay, hay ay I dios mio no, no no, no inedo pero... que me han entrado tres ah se me ha escapado pero que oportunidad más buena eh son nervios los nervios de hacer cosas de estas que hacen fallar he visto carnaza fresca que entraban a porrillo con la emoción voy a pegarme por aquí ostras una vieja del vicillo que bueno estaba ahí en el murillo a ver si se acercaba a alguien me voy, me voy vámonos vámonos que dos contra uno y yo con mi puntería como que no voy a tener demasiado en medio vámonos último hombre de la patrulla mira chicos, regenerarse hay un tanque enemigo al norte de tu posición estos hombres de la patrulla siempre andan muertos desde luego vale por aquí hay cadáveres no me coge bandera con lo cual hay gente del equipo contrario por aquí el tanque hay en medio donde pueden estar allí en el vale están en el edificio de enfrente ostras ha tirado alguien en paraca por aquí tengo alguien cerca pues no que raro ah pues mira quien fuera se ha ido vale a ver si se está quietecillo ole ay no me lo han dado jolines no esto no no puede ser en serio jolín demasiada demasiada potra que lo hubiese matado de ahí del tirón en verdad pero bueno otra vez sin pared no sé por qué pero tengo la sensación de que esta partida me la voy a pasar por aquí en esta zona hay veces en este mapa en el tren de gormu normalmente me muevo más por la zona de abajo pero no sé por qué me estoy cogiendo el gustillo a quedarme por aquí los edificios y tal al menos en esta partida pero como que no cae pero os lo podéis creer que no he necesitado un cargador bueno no me he cargado esos explosivos pero que hombre ah el pacor corre corre que vienen a por mi cuidadín ahí detrás del barril me dije que de al lado hay alguien disparando a ver si si desde aquí lo veo voy a sumarme ya que no quiere la cosa uff que va uff uff de verdad eh de verdad que que la peña aquí te dispara y le sacan toda la salud entera y yo para matar a alguien necesito un cargador tranquilamente y muchas veces no los mato o me sale de la asistencia y todo eso que ni siquiera me cuenta la muerte en fin ostras ostras que me ha subido alguien ah uff uff le he dado ahí donde más duele yo creo por eso lo he matado de casualidad no me han dado cuenta que si no me baja tranquilamente el colega ah otro 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 ole 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 bueno bueno estoy aguantando sin que me maten porque madre mía en el battlefield es matar morir y toda la partida te la puedes pasar así tranquilamente y aquí estoy aguantando de momento he detectado un soldado antitanque enemigo justo al sur de donde estás ah se ha cargado el jazamaru pero el jazamaru no se ha dado ostras ostras el jazamaru no se ha dado cuenta que tenía un desfriante hey hey si si lo que os estaba diciendo que esta partida me la voy a pasar aquí ah toma ya me encanta me encanta me encanta cuando tiran los bueno cuando tiran las bengalas y y apuran tanto que igualmente les da el cohetes que es buenísimo bueno vehículo destruido joder que difícil es que me cargue yo un eligóptero y que me cuente la muerte del piloto que difícil vamos a poner unas slams por aquí por si pasa algún tanque ay ay que aquí tenemos uno donde 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 ostras 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 socorro me han quitado más de la mitad de la salud eh increíble hay gente hay gente dentro no nos veo donde donde están están por detrás del edificio ostras me viene me viene people socorro ostras 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 ah se me había atascado en la escalera es que de verdad cuando quieres correr para hacer algo te atasca ole venga ni siquiera me ha vibrado el mando ni nada es que vamos joder me ha matado no sé con la mirada yo creo porque ni me ha vibrado el mando ni nada auténtico esto esta es quien ah gramada caca corre corre ay ya como me ha dado donde está si estaba aquí dentro no el objetivo grabo está neutral no sé dónde se ha metido el que me ha liado la gramada la verdad nos habremos cruzado él por un lado yo por otro esto se me va a caer el filo esto se me cae pero pero ya mismo ay 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 ah no me ha dado tiempo de avistar ah bueno ya cayó se lo ha cargado su caracha madre mía como está quedando esto no sé lo que está pasando de las otras banderas de ahí abajo de verdad que es que ey 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 que viene uno a ver que no se me ha dado ni cuenta oh yeah epacor epacor porque hay hay bastante movimiento no sé por qué pero bueno ya está bien aquí ha caído algo ya veis que conquistamos y al rato ya nos vienen otra vez a quitar la bandera o sea que hay bastante movimiento otra vez o sea que hay gente aquí voy a meter nada nada pues me viene alguien no sé por qué he visto un cadáver ahí de alguien en patrulla del big love creo que ha sido hacía un montón de tiempo que no jugábamos con big love porque todavía no se había comprado la play 4 y bueno pues ya ya iba siendo ahora ya iba siendo ahora que la pillara con el battlefield de qué me ha ido aquí el amigo Paco escuchad el objetivo golf está neutralizado que me dispara oh 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 de qué me ha ido ostras yo cuando he entrado he visto una cosa naranja detrás de mí pero aquello que no eres consciente porque estás mirándonos estás pensando de otras cosas me vuelvo a girar y el colega ya venía con el cuchillo dándole que bueno ostras que venía por mí el amigo ostras que aquí hay alguien eh venga vale ah otra vez dos veces bueno he muerto más de dos veces pero pero dos de ellas me ha matado el mismo y que ni lo noto o sea es una cosa súper rara ni me vibra el mando ni nada de nada una cosa súper rara en serio bueno en fin qué buena esta partida de verdad porque es que ya habéis visto que que voy de una bandera a la otra de una a la otra y todo el rato es que cuando no somos nosotros que la conquistamos son los demás que la cogen y me acaba de matar el helicóptero que no sé de mí dónde ha salido que lo lógico es que me hubiese matado del soldado que había ahí por ahí escondido aquí hay un un bidón por aquí flotando en fin cosas del battlefield pues es lo que os estaba contando que entre entre la a y la b no no es que hay mucho movimiento no es uno parar cuando no son unos son los otros los que están cociendo la bandera ay que bueno que divertida ole ole no me lo puedo creer venga va y ahora tú bueno con la víctora es que no va bien ah socorro que me atropellan ostras ostras viste como le doy yo a ver me da tiempo de recargar este me atropella ahora pero oh pues no mira lo he matado ostras que bueno acabo de cargarme a tres no sé como madre mía que bueno ostras lo mío me ha costado porque me han dejado a 18 de salud así que que bueno no me lo creo no me lo creo ni yo eso es un no parar que buena esta partida aquí en el tren de golf porque este mapa en verdad al principio cuando lo jugaba siempre siempre buscaba partidas que empezaran con este mapa para para luego ir al loken y al final de no gustarme el mapa porque estaba con el ansia del loken ya este mapa ya me está gustando cada vez más así que hay veces que es bastante aburrido porque bueno las banderas están bastante bueno las están separadas las de arriba de todo con comparación bueno que están tan lejos una de pero bueno que que le he cogido el bustillo la verdad que si tienes que ir de la de las estas de aquí arriba de la de abajo del todo tienes que atravesar todo el campo toda la llanura y ahí se muere como un conejo pero 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 tranquilamente menos yo suelo morir ahí con un conejo cuando no me pillan ahí de tranquil me pilla algún tanque en fin que se muere el eliclop se ha cargado el que subió por las escaleras ay esa madre que se cae del helicóptero que me lo va a estampar vale estoy campestreando un poco por el edificio pero es que ya os digo es que eso no pará ya no sé dónde meterme ay 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 madre mía me ha hecho las bolsitas de té o ha sido un movimiento extraño del soldado del otro no sé ha hecho algo raro yo prefiero no ser mal pensada y que no que no me ha hecho bolsitas de té porque en verdad solo lo he matado dos veces tampoco es como para que me haga bolsitas de té pero bueno no quiero pensar tan poco mal pero a mí me ha parecido que sí que me las ha hecho pero bueno aquí hay alguien a ver vamos a señalizarlo se ha tirado ¿verdad? a ver B, B vale el Biclop lo ha matado ostras ya hay otro hay otro voy a ver si puedo entrar por detrás vale lo ha matado vale ha sido el Biclop lo ha matado también bueno pues ya está el edificio limpio como ha quedado esto de destrozado por favor ruinoso total ¿sabes? si es que ostras ay dios mío que me atropellan va 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 que me matan venga Biclop ahí el cohetero pedazo de petardaco que ha petado ahí madre mía guay encima se me cae el edificio cuando paso por al lado es que esto es caótico ya eh que buena esta partida aquí tengo peña aquí tengo peña ah no que lento va el muñeco para girar y tenía que ser él que mal es que me ha girado el muñeco super lento encima ha ido disparando y aún me ha ido más lento en fin cosas cosas que hago yo a ver en quien me regenero aquí con el Biclop muy bien Biclop muy bien muy bien se ha cargado los dos Alex Kriak y al Pacor estaban ahí en la esquina ostras ya ha muerto venga ya ahí venga hombre si tenía 24 de salud acabamos de neutralizar el objetivo alfa bueno vamos a variar un poco de escenario porque me he pasado ahí media partida ahí arriba en la A y en la B vamos a cambiar de escenario ok hay un franco tirador míralo y se tira está tirado por ahí por el suelo ah vale que lo ha matado de la patrulla menos mal ostras ostras que vienen que vienen guay me están disparando de donde ah de allí ostras ah ya lo he visto ya lo he visto no me quiero parar porque si no sé que a la que me pare adiós ha matado la matado cucaracha sí vale muy bien muy bien ostras ya hay otro pero bueno pero esta gente de donde sale no de verdad iba con el franco ahora hay un regenerador venga ya a biclo para cucaracha pero no no entiendo nada no entiendo nada de nada porque este no sé de dónde ha salido y no sé quién estaba con el franco tirador ahí y se ha cargado a dos no sé bueno vamos a ver si reservemos el intríngulis este ah vale que está ahí está ahí subido venga ya venga ya pero muérete encima me viene el helicóptero con lo cual tiene que matar el del tanque esto no pinta nada bien ¿por qué me habré ido de las banderas ahí? ve por qué con lo bien que se estaba ahí madre mía si es que no sé para que me muevo me voy a quedar por aquí porque por ahí abajo la cosa está bastante está bastante complicada la verdad con el del tanque del helicóptero y los francotiradores ahí campo a través paso de morir como un conejo eh venga ya este como como ha entrado está teletransportado ha saltado una manera muy rara vamos a ver si está arriba así que me estará esperando que suba por las escaleras voy a tirarle una granada a ver si así lo distraigo vale vale ahora supongo que estará mirando hacia abajo ole pobre le hemos metido ahí un supositorio y de la impresión la criaturilla se ha tirado por la ventana ay que bueno pobre criaturilla venga ya venga ya pues si estaba muerto este ya si le habían dado ya como puede ser hombre como puede ser en serio de verdad yo que iba a tope de salud me mata miel antes cuando yo le estaba dando ya pues nada me toca venir aquí abajo de nuevo que está aquí el del tanque no me digáis que todavía es el del el del tanque ah no de petit panda vale porque llegase del otro y de la marinera eh ay no sé por qué me muevo de allí de la porque no había nadie más en quien regenerarse vamos a ver vamos a ver si llego hasta hasta allí con el tanque que no creo que llegue tal como está la cosa por aquí también el tanque vamos 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 venga ya ni siquiera sale el que le estoy dando pero esto como puede ser posible de verdad que a mi me pasan unas cosas bien raras ahora no es final para nada porque no no le he petado yo en fin venga vamos aquí digo ya está digo adiós el tanque ole ole oh de que les ha ido vamos yo hago eso con el helicóptero y me revientan tranquilamente con el tanque eh pero pero segurísimo y ya veis que se ha comido ahí unos cuantos campazos y el colega y se ha estampado y todo me va a petar a mi me ha petado quien otro tanque si es que de verdad deprimente que había comido claramente los tancazos pero bueno ahí estaba en pil pues nada ahí está a punto de terminar la partida pero lo voy a dar ah claro que tiene ahí un reparador tiene el reparador vale perdido perdido pero te he dado es que están aquí los dos helicópteros por culeros eh mira 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 ahí el reparador pues no va a tener trabajo joder me petaron otra vez madre mía lo que no ha muerto lo que no ha muerto en toda la partida estoy muriendo ahora es que es deprimente esto de verdad todo te lo digo como es posible que hayan dos helicópteros por aquí dando por saco de la gente veo que que están tirando cohetes bueno aquí hay people están muertos queda el tanque bueno ahí viene otro tanque madre mía está terminando la partida ya ostras corre 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 que no quiero morir no quiero terminar la partida muriéndome por dios al menos avistando que me ha dado al menos 25 puntos de avistamiento pero que va que va me está buscando me está buscando socorro mira el helicóptero va 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 ahí dándolo todo dándolo todo hasta el último minuto venga venga vehículo impactado va 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 venga a ver si me da tiempo venga bien vehículo incapacitado se te acabo ole vehículo destruido en el último en los últimos segundos de partida que bien bueno hemos ganado que buena partida así ya no se termina la verdad vamos a ver vamos a ver que he hecho venga galones ahí vale vale pues ya está mal os ha quedado el segundo con un 17 16 yo con un 20 14 biclop un 14 10 y cucaracha un 13 17 pues nada más chicos y chicas voy a dejar el vídeo aquí espero que os haya gustado no os olvidéis de darle a like de suscribiros a mi canal podéis seguirme en las redes sociales facebook y twitter muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo adiós a Gracias por ver el video.